Son cosas del amor, son cosas de la vida, nos enamoramos de las confusiones y simplemente es el presente. No sé si es tu sonrisa que me enamoró, o esa mirada intensa que me ilusionó. No sé si es tu sonrisa que me enamoró, o esa mirada intensa que me ilusionó. Oh, como vivo enamorado de tus sueños, mira que pequeño es el mundo y no entiendo. Soy un fiel adicto a tus sentimientos, siempre acumulado de tus pensamientos. Yo que solo vivo enamorado de tu sonrisa, de tus besos que me dan caricia, eres la hermosa, la más preciosa. La que me llena me gustaría regalarle una rosa, preciosa, pretenciosa. No quiero despertar de tus sueños, simplemente quiero que sepas que yo soy tu dueño. Como vivo enamorado de tus sueños, mira que pequeño es el mundo y no entiendo. Soy un fiel adicto a tus sentimientos, siempre acumulado de tus pensamientos. Y aunque quiera alejarme de ti, se me hace imposible, no puedo dormir. ¿Qué me está pasando hasta ahora? No lo entiendo. ¿Cómo hago un lado esto que pretendo? Arrancar de mí lo que yo estoy viviendo. Sabes que por ti muero y me estás mintiendo. Como vivo enamorado de tus sueños, mira que pequeño segundo y no entiendo Solo entiendo a tu sentimiento, siempre acumulado de tu pensamiento Esto es de Venezuela, o acá está Dolara, cantándole el amor Álvaro y Jensi, esto es la revelación Un sentimiento clavado en puras realidades Simplemente le quisimos cantar a esa chica que queremos